Muy buenas tardes, feliz jueves para todos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta edición de Zoom de Noticias. ¿Cómo andas Andy? ¿Cómo estás Jaime? Un gusto estar aquí en la pantalla de Canal 4 con Zoom de Noticias y ya vamos a comenzar a desarrollar los temas destacados de esta jornada. El Telescopio Nacional Galileo cumplió 25 años el pasado 29 de junio. Y los invitamos ahora a trasladarnos atrás un cuarto de siglo para recordar cómo fue ese día de inauguración. El 29 de junio de 1996, el Telescopio Nacional Galileo fue oficialmente inaugurado en el Roque de los Muchachos, en un acto en el que estuvieron presentes los Reyes de España y el Ministro de Educación Italiano, entre otras tantas autoridades. Fue una organización, una fiesta, una celebración muy importante, además que vinieron como 400 personas de todo el mundo, una fiesta internacional. Aprovecharon que estaban los Reyes en Canarias para hacer todas las inauguraciones que se podían hacer y eso sí fue muy bonito, muy importante. Y después me parece que por la tarde fueron, después de inaugurar los telescopios, por la tarde fueron a Casa Salazar a inaugurar una exhibición sobre, desde Galileo al Galileo, al telescopio Galileo, con mucho instrumento astronómico antiguo que habían traído desde Italia para hacer esta exhibición. Se trata del mayor telescopio óptico infrarrojo italiano capaz de... Por ejemplo, descubrir exoplanetas. Nosotros tenemos un instrumento que es capaz, en principio, de poder mesurar, hacer medidas de un planeta similar a la Terra que órbita una estrella de tipo solar. Creo que 25 años no es la llegada, es simplemente una etapa en la historia del TNG. Desde el año 2005, el TNG está gestionado por la Fundación Galileo Galilei y cuenta con un equipo de 32 personas, en su inmensa mayoría, canarios. Hay muchas historias para compartir con ustedes esta tarde, pero hacemos una breve pausa, Santi. A la vuelta vamos a ver una película del espacio que no es la de Tom Cruise y también hablaremos del mítico Triángulo de las Bermudas. ¿Qué más? Otros temas, arte en chocolate, es posible, se los vamos a mostrar. Y además, ¿cuánto cuesta conseguir pareja? Estos temas luego de la pausa. Seguimos viajando por el mundo en Zoom de Noticias y vamos a hablar de una historia de reconversión en medio de la pandemia. Dos jóvenes bolivianos decidieron enfrentar el desempleo combinando arte y sabor. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y a quién no le gusta comer alfajores? Pero esto tienen un poco de arte. Vamos a conocerlos. Hasta nueve meses, Alfredo López se quedó sin su trabajo como chef y enfrentó el dilema de comprarse comida para ese día o invertir los 10 dólares que consiguió haciendo labores de jardinería para iniciar su emprendimiento. Hoy la respuesta es alfijores, alfajores artesanales con sello boliviano. Hicimos muchas pruebas después, sacando sabores, texturas, cantidad de chocolate, pesos y bueno, salió el producto que tenemos ahora. Que queremos seguir mejorándolo, pero a la gente le gusta bastante. Pero algunos clientes exigentes buscan algo más que buen sabor. Por eso el talento de Vanessa Ferrofino entró en acción para crear Ars Fijores, una línea más personalizada. Busqué los más clásicos, los más reconocidos, por ejemplo, La Noche Estrellada de Van Gogh, El Nacimiento de Venus. Entonces probé a hacerlos y salieron bastante bien. Entonces, posterior a esto ya lo publicamos, tuvo mucha aceptación. Emprender en pandemia no es fácil, pero el talento y ardo trabajo de estos jóvenes bolivianos es una prueba de que no es imposible. Han sido muchas noches de estrés y también lágrimas y oraciones y mucho trabajo duro, pensando que iba a rendir frutos algún día. El emprendimiento de Alfredo y Vanessa también les ayuda a pagar sus estudios universitarios. Pero su sueño es que un día puedan industrializar los alfajores y contratar a más gente. Ahora queremos compartir con ustedes un informe sobre enfermedades raras. En el pasado eran consideradas comunes, pero la medicina las fue descartando. Muchas de las enfermedades que están presentes hoy en día podrían dejar de existir de aquí a 100 años, medio siglo, una década o incluso dentro de un año. Y no precisamente porque un tratamiento, cambio de hábitos o vacuna vaya a eliminar su existencia, sino más bien por las concepciones que las sociedades y las ciencias médicas tienen respecto a la salud. Drapetomanía, el mal de los esclavos que buscaban la libertad. En 1851, el médico estadounidense Samuel Catwright, presidente de un comité médico de Luisiana, investigó sobre las enfermedades que afectaban a los afroamericanos. De ese trabajo surgió un informe publicado en una revista científica que hablaba de la drapetomanía. En otras palabras, el deseo por parte del esclavo de huir de su dueño. En el siglo XVI, Johannes Lang, un prominente médico alemán, fue el primero en describirla. Creía que la causa de la palidez del cuerpo, las palpitaciones, las hemorragias nasales y el nerviosismo de mujeres adolescentes se hallaba en la retención de sangre de la menstruación debido a una supresión de la sexualidad. A las jóvenes con este problema entonces se les recomendaba el matrimonio. Cara de bicicleta, la enfermedad que afectaba al rostro femenino. A mediados de 1890, la bicicleta ya era aceptada como un buen medio para el ejercicio y la relajación. Según la escritora británica y médica Arabella Keneally, la cara de bicicleta reproducía en el rostro la tensión que se daba en los músculos durante el ejercicio. Este cuadro incluso podía conducir tanto a dolores de cabeza como a condiciones más graves como la demencia. Momento de hablar de las vacunas contra el COVID-19. Santi, en Rusia ya se probó una tercera dosis a los seis meses. La recomendación también es para aquellos que ya cursaron la enfermedad. Las autoridades sanitarias de Rusia aprobaron la aplicación de refuerzos a personas vacunadas contra el COVID-19 seis meses después de la primera dosis, en medio de un brusco aumento de los contagios y de muertes en el país. El ministro de Salud ruso dijo en una reunión del gobierno que el ministerio publicó una guía para las personas que se han enfermado del COVID-19 se vacunen seis meses después de la recuperación y los inmunizados reciben el refuerzo seis meses después de su primera vacuna. El jerarca dijo que hay una situación epidemiológica desfavorable en Rusia y que después de lograr la inmunidad a rebaño y la estabilización, se realizará la vacunación una vez al año. Estudios internacionales y rusos sostienen que la inmunidad de los que se han recuperado del virus persiste durante seis meses y se desvanece gradualmente después de nueve meses. La transmisión en Rusia registra un aumento brusco y las tasas de vacunación son inferiores a las de muchos otros países. La Comisión de Coronavirus del Estado informa 20.000 casos nuevos diarios desde el jueves pasado, más del doble del promedio de principios de junio. El martes se registraron 20.000 contagios y 652 muertos por COVID-19, la cifra diaria más alta en lo que va de la pandemia. Y de Rusia viajamos hasta Estados Unidos. Se frenó a causa de la pandemia la construcción del edificio más alto de Miami. Se trata de un megaproyecto que cuesta 400 millones de dólares. Desde hace casi una década el que sería el edificio más alto del estado de Florida enfrentó una dura batalla legal, altos costos y un sinnúmero de obstáculos políticos. Skyrise Miami, la mega obra que tendría 305 metros de altura, no será construida finalmente. Así lo anunció el desarrollador de la construcción, Jeffrey Berkowitz. Hemos movido cielo y tierra durante casi 10 años de desafíos, obstáculos y adversidades, señaló en una declaración al diario Miami Herald. La razón a la que se atribuye la marcha atrás de este desarrollo es las consecuencias que dejó la pandemia del COVID-19, principalmente en la industria del turismo y del entretenimiento. El desarrollador no mencionó en ningún momento que el abandono de la construcción tuviese relación con el colapso parcial de una torre residencial en Surfside, Miami, hace una semana. El edificio hubiera sido ligeramente más alto que la Torre Eiffel, que tiene 300 metros, pero cerca de 120 metros más abajo que el mirador de la Torre Willis en Chicago, actualmente el más alto de Estados Unidos. La torre, en forma de gancho sujetador de papeles y cuya estructura había obtenido el registro de patentes justo antes del inicio de la pandemia, estaría ubicada detrás del Bayside Marketplace y contaría con diversos puntos para observar la ciudad desde las alturas, restaurantes, un club nocturno y hasta la posibilidad de hacer salto en bangi jumping. La construcción logró iniciar en 2019 con un costo de inversión de 430 millones de dólares. Sin embargo, el COVID-19 causó severos daños desde el punto de vista económico. Fue recién en 2013 que la firma desarrolladora recibió la aprobación para su construcción y desde ese momento los obstáculos legales implicaron varios millones de dólares. Y ahora los invitamos a viajar a Caracas a conocer un aula sostenible. Se trata del techo de una universidad en esta ciudad en la que se instalaron 30 paneles solares y un generador eólico. Esto se hizo para abastecer y producir energía para las aulas de aquel lugar. Plantas y paneles solares cubren el techo de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes de Venezuela. Forman parte de un proyecto de aula sostenible con un techo de 440 metros cuadrados, con siete jardineras rodeadas por 30 paneles solares y un generador eólico, que producen los 7.400 vatios para iluminar esa área y encender dos salones del edificio. La UCAP realiza desde 2019 aulas abiertas sobre energía sostenible y ofrece visitas guiadas a comunidades aledañas. La idea de una aula abierta a autosostenible surgió de una tesis de grado que se materializó unos seis años después, con la donación de los paneles y el generador eólico por parte de empresarios nacionales que colaboran con la universidad desde el anonimato. Tras medir la temperatura en el techo y en un aula justo debajo, se obtuvo una diferencia de 3 grados, 24 en el techo y 21 abajo. La temperatura llegaba a los 30 grados antes del techo verde. Pero el proyecto contrasta con la realidad. Frente a la universidad se ubica la barriada Antímano, azotada por la crisis, precarias viviendas y montañas de basura. Poco se habla del cambio climático en Venezuela, un país donde no se recicla, no se cumplen las regulaciones ambientales y el costo por el servicio eléctrico es muy bajo, aunque deficiente. No obstante, los estudiantes de sostenibilidad creen que es cuestión de tiempo para que Venezuela se vea forzada a adoptar la energía renovable. Viajamos hasta África para hablar de un personaje bastante interesante. Tiene 15 esposas, autos de lujo, se trata de un rey de un país allí en África. En medio de las protestas que se generaron allí, abandonó el país. Vamos a conocerlo. El rey Suati III de Suatini, al sur de África, habría huido del país en medio de las protestas pro-democráticas que terminaron con varios heridos, luego de que el gobierno decretara la prohibición de las marchas. Suati III es quien elige a todo el gabinete conformado por el primer ministro, los ministros, jueces y funcionarios. En el último tiempo, la población comenzó a marchar en reclamo de reformas políticas que les permitían elegir a su propio primer ministro. Cabe resaltar que los partidos políticos en esta pequeña nación, ubicada entre la República de Sudáfrica y Mozambique, están prohibidos desde 1973. El rey, apodado como el León, es reconocido por sus excentricidades, por darse gustos lujosos como su flota de autos, compuesta por 15 Rolls Royce, docenas de BMW para su familia y limusinas. Es el líder de la última monarquía absoluta de África, que está entre los países más pobres del mundo. Es un monarca conocido por ser polígamo, con al menos 15 esposas, dos de las cuales murieron, 34 hijos y cuatro nietos. Fue acusado de matrimonios forzosos con menores, secuestros y extrañas desapariciones. Fue seleccionado para ser el siguiente rey a los 14 años y fue coronado poco después de cumplir los 18 en 1986. La princesa Sicaniso, primera hija del rey junto a su tercera esposa, es una reconocida cantante pop y también cumple tareas de diplomática. Su tema más conocido, Hail Your Majesty, está dedicado al régimen absolutista de su padre. Momento de cambiar de tema y nos vamos hasta Finlandia. Se encontró la escultura de una serpiente de 4.000 años de antigüedad. Los investigadores que realizaron este hallazgo buscan encontrar su significado. Un equipo de arqueólogos halló una antigua serpiente de madera de 4.000 años de antigüedad. Esta singular representación fue descubierta en un yacimiento ubicado en los campos helados de Finlandia. Según una revista especializada en este tema, los investigadores encontraron una serpiente de 53 centímetros de largo a un metro y medio de profundidad de una capa de carbón fosilizado. Sus rasgos fueron cuidadosamente tallados en un palo y la artista se preocupó de incorporar las sinuosas curvas de la rama para conseguir el increíble efecto del serpenteo animal. Los expertos señalaron que la estatuilla de la serpiente de madera es un descubrimiento único de la edad de piedra del norte de Europa, porque se han encontrado ocasionalmente ofidios de madera, huesos, ámbar o arcilla entre el Báltico Oriental y los montes Urales, pero nunca en la parte excepcional del continente, donde las figuras más comunes son las de otras criaturas, como las aves acuáticas o los alces. Ahora seguimos por aquí, viajando por el mundo. A lo largo de esta pandemia mundial han surgido innovaciones en cuanto a las pruebas de análisis para detectar el COVID-19. Sin embargo, vamos a hablar de una técnica novedosa y seguro llamará su atención, realizarle un test PCR a un celular. Les explicamos por qué. El caso de los contagios asintomáticos fue uno de los mayores desafíos para controlar la pandemia del COVID-19. Estas personas, aunque no desarrollan ningunos signos de la enfermedad, sí pueden estar contagiando a otros sin saberlo. Por eso resulta clave identificarlas. En un nuevo estudio publicado en la revista especializada eLife, un grupo de científicos chilenos y británicos afirma haber desarrollado un novedoso método para identificar pacientes asintomáticos o presintomáticos. Su técnica consiste en tomar muestras de la pantalla de los celulares de las personas, una idea que resulta de bajo costo, no invasiva y con resultados confiables, según el estudio. Como pasamos tanto tiempo tocando y hablando por nuestros teléfonos, lo que queda en la pantalla puede ser un buen reflejo de lo que se lleva adentro. El test, al que se llama POST, en español Prueba de la pantalla del teléfono, consiste en que, en vez de introducir un hisopo en la nariz de la persona, lo que se hace es pasar un hisopo por la pantalla del celular. De esa manera, se puede detectar si hay rastros de ARN, es decir, material genético del virus, en la pantalla del celular. En otras palabras, es hacerle una prueba PCR a un celular. Científicos aseguran que el cambio climático puede tener un punto de no retorno en las próximas décadas. Destacaron que si no se toman medidas urgentes, para fin de siglo el planeta va a aumentar 3 grados Celsius. Groenlandia se encuentra a más de 8.000 kilómetros de la Amazonia y a más de 10 de 18.000 de la Antártida. Pero los cambios climáticos en estas regiones podrían estar profundamente interconectados. Los científicos ya advirtieron que el calentamiento global puede disparar lo que se denominan los puntos de no retorno, situaciones críticas a partir de las cuales los cambios en un sistema pueden ser abruptos e irreversibles. Una nueva investigación arrojó que estos indicadores en el sistema terrestre también pueden desestabilizarse entre ellos, llevando potencialmente a una cascada o dominó de efectos climáticos. Los autores del estudio del Instituto de Investigaciones sobre Impactos Climáticos en Alemania simularon más de 3 millones de posibles escenarios a distintas temperaturas y encontraron no solo que un tercio de las representaciones muestran cascadas de puntos de no retorno, sino que estos efectos dominó se producen además con un aumento de temperatura de solo 2 grados respecto a la era preindustrial. Las proyecciones actuales indican que si no se toman acciones urgentes, el planeta se encamina hacia un aumento de temperatura superior a 3 grados Celsius para fin de siglo con un efecto irreversible. El derretimiento del hielo en Groenlandia, los cambios en las corrientes del Atlántico, las modificaciones en la Amazonía y el derretimiento del hielo en la Antártida Occidental. Seguimos adelante, hay preocupación a nivel mundial por el aumento de las estafas a través de Internet. Sí, y en este sentido la empresa Google busca evitar que los sitios web falsos engañen a los usuarios a cambio de dinero. Durante muchos años ha existido un círculo vicioso. Los sitios web solicitan denuncias escabrosas y no verificadas sobre supuestos infieles, morosos y estafadores. La gente aprovecha para calumniar a sus enemigos. Esas publicaciones anónimas aparecen en los primeros resultados de Google cuando se buscan los nombres de las víctimas. Luego, los sitios web proceden a cobrarles miles de dólares a las víctimas para eliminar esas publicaciones. Este círculo de difamaciones ha sido lucrativo para algunos sitios web y los intermediarios asociados, así como devastador para las víctimas. Sin embargo, la empresa Google está tratando de acabar con eso. La compañía planea cambiar su algoritmo de búsqueda para prevenir que estos sitios aparezcan en la lista de resultados cuando alguien busque el nombre de una persona. Google también creó recientemente un nuevo concepto al que llama víctimas conocidas. Cuando las personas le reporten a la compañía que han sido atacadas en sitios que cobran por eliminar publicaciones, Google suprimirá de manera automática cualquier contenido similar que aparezca cuando sus nombres sean buscados. Santiago, hace un ratito vimos lo malo, pero también queremos compartir pequeñas buenas noticias para nuestro planeta. Ahora se trata de una ingeniera química que ha hecho descubrimientos sorprendentes con productos naturales. Por ejemplo, la utilización del cactus para descontaminar los océanos. El ingenio de la doctora Norma Alcántar continúa aportando al mundo del conocimiento. Ya que dentro del cactus ha encontrado soluciones que observó por primera vez en el rancho en México, en donde su abuela, al no tener agua potable, hacía un proceso que le quedó sellado en la memoria. Ella tenía que poner el nopal a cocer y utilizar esa agua para limpiar el agua. Me acuerdo que ese tiempo le dije, pero ¿cómo es posible que si le echamos algo al agua que se ve como más sucio, puedas limpiarlo? Y me dijo, no, no, funciona porque atrapa todo y lo separa y te queda el agua limpia. El musílago del cactus es un fluido que, entre otras aplicaciones, se adhiera a los contaminantes. Las investigaciones de la profesora de la Universidad del Sur de la Florida han ayudado a limpiar derrames de petróleo y también encontrar soluciones en el ámbito de la salud. Cómo era la estructura, cómo se aplicaba, cómo la estructura puede pasar a propiedad y cómo la propiedad puede pasar a aplicación. La estructura del nopal es muy compleja. Está llena de azúcares que analiza en laboratorios donde germinan ideas y soluciones. El cactus funciona como una red que al utilizarla, por ejemplo, para separar contaminantes en el agua, funciona como si estuvieras quitando eso como una red de pescadores, ¿no? La sabiduría de la tierra siempre presente. Alonso Castillo, Boyamérica, Miami. Hablamos ahora de megaproyectos. Comenzó a funcionar la segunda represa hidroeléctrica más grande del mundo. Está ubicada en China y tiene 289 metros de altura. Vamos hasta allí. Esta es la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo. Fue puesta en marcha el lunes por el gobierno de China, que la considera un hito hacia los objetivos de neutralidad de carbono pese a las advertencias sobre daños ambientales. La central de Bayhetan tiene 289 metros de altura y su generación de energía solo es superada por la presa de las Tres Gargantas, también en el gigante asiático. Tiene una capacidad total instalada de 16.000 megavatios y, según la cadena estatal CCTV, con el tiempo podrá generar cada día suficiente electricidad para satisfacer las necesidades de 500.000 personas durante todo un año. La presa atraviesa un profundo y estrecho desfiladero en el tramo superior del Yangtze, el río más largo de China, en la frontera entre las provincias de Yunnan y Sichuan propensas a los terremotos. El presidente chino Xi Jinping dijo que esperaba que la central pudiera contribuir a la consecución de los objetivos de neutralidad de carbono. Pero los grupos ecologistas llevan años advirtiendo que la construcción de presas altera los hábitats de plantas y animales raros. Le voy a hacer una pregunta media obvia, pero ¿te gusta viajar? ¿Y a quién no le gusta? Vamos a conocer a una estadounidense que tiene el récord Guinness a mayor cantidad de viajes y tiene tan solo 21 años. Veamos su historia. La viajera estadounidense Alexis Alford posee el Guinness Mundial como la persona más joven en haber visitado 196 estados del planeta. Es una locura que años de arduo trabajo culminan en un solo momento. Estoy muy agradecida con todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí. El capítulo más grande de mi vida está llegando a su fin. Saludos a un nuevo comienzo, publicó la estadounidense Alexis Rose Alford en su cuenta de Instagram el 31 de mayo de 2019. Acababa de cruzar la frontera de Corea del Norte y con apenas 21 años se había convertido en el viajero más joven en visitar los 196 estados soberanos del mundo. Nacida y criada en Nevada City, una pequeña ciudad de California, resulta que sus padres dirigen una agencia de viajes en el norte de California y siempre la llevaron con ellos a sus viajes de trabajo. Al punto que cuando cumplió 18 años ya había visitado más de 70 países. Trabajar en la agencia con sus padres durante la adolescencia también le permitió ahorrar dinero, hasta que en octubre de 2017 se propuso romper el título y superar a otros. Comenzó su viaje en Centroamérica, luego bajó por Sudamérica y desde allí cruzó el Atlántico para recorrer Europa y enseguida inició un enorme viaje por Asia que se extendió a las naciones insulares del Pacífico Sur y el resto del mundo. Si sigue viajando imprecisa alguien que la filme, yo me postulo. Hay que financiar eso también, ¿eh? Atención. Vamos a hablar de ellos, Jime. ¿De quiénes? Los elefantes que han recorrido gran parte de China que se han tomado un momento de descanso. ¿Qué pasó con el elefante que les mostrábamos hace algunos días que se separó de la manada? Bueno, ahora se encuentra a 53 kilómetros. Ha estado lloviendo en los últimos días en la provincia de Yunnan y pareciera que la manada de elefantes asiáticos errantes ha decidido tomar un descanso. Ellos continúan en la prefectura de Ershan, en la ciudad de Yuxi. Las condiciones meteorológicas han dificultado el rastreo de los paquidermos por parte de los drones. Se ha visto la manada descansando cerca de un pequeño estanque, jugando con montones de paja, tal como si disfrutasen de un día de ocio. Mientras tanto, el elefante adulto que permanece solitario y se apartó del grupo hace un mes ingresó al distrito de Hong Tan, en la ciudad de Yuxi, y también se ha quedado en el sitio. Actualmente se encuentra a 53 kilómetros al noreste de la manada. Las autoridades sostienen que continuarán vigilando la trayectoria de estos elefantes errantes. Santi, recordamos los primeros celulares que cumplían su función ir a llamar por teléfono. Hoy en día estamos acostumbrados a que tengan un montón de funciones y aplicaciones, pero ¿cómo sería tener hoy un celular que solo sirve para hablar? Parece que volvemos atrás en el tiempo. Una empresa ha volvido a desarrollar uno de estos. Se trata del MP02 de Punkt. Este teléfono suizo a la venta por 329 euros se presenta como lo mejor de dos mundos. Tiene conexión a internet y acaba de incorporar acceso a Signal, el sistema de mensajería que rivaliza con WhatsApp, pero no sirve para navegar ni para usar ninguna otra aplicación. Solo puede usarse el dispositivo como un router que da conexión a otros aparatos. Más allá de esta posibilidad, los MP02 son teléfonos de los del Diccionario de la Real Academia Española, aparatos para hablar por teléfono. Los smartphones tienen nuestra atención durante una media de 4,2 horas diarias, según los últimos datos de AppAni. Para ello se diseñó este nuevo y minimalista teléfono con la finalidad de desconectar a los usuarios para mejorar la interacción con la vida real. Me hizo acordar a los ladrillos, ¿te acordás? Precisabas una cartera para llevarlo. Seguro que sí. Seguimos recorriendo el mundo. Vamos a compartir la palabra con ustedes del fundador del laboratorio Moderna, que él asegura que el virus, el coronavirus, salió de un laboratorio de Wuhan. Esto por supuesto generó polémica entre científicos e investigadores. Uno de los fundadores de la farmacéutica Moderna que desarrolló la vacuna contra el coronavirus, Derrick Rossi, aseguró en una entrevista con el medio español El Comercio, que el virus salió de un laboratorio en Wuhan, China, probablemente tras un accidente producto de una investigación. Es un hecho que un laboratorio en Wuhan trabajaba con él y yo estoy convencido de que salió de allí, que se les escapó, dijo al diario durante una entrevista tras haber recibido el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. No creo que haya sido deliberado, simplemente estaban estudiándolo y hubo un accidente, advirtió Rossi. China lo niega, claro, pero es la explicación que veo más lógica. La investigación llevada a cabo por la misión de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan, confirmó que el patógeno que provocó la pandemia pasó de un animal al ser humano, una de las teorías del origen del virus que divide al debate entre científicos. No tenemos pruebas en ningún sentido, pero este virus es tan diferente al de los murciélagos que me parece improbable que haya sido un salto natural, señaló al respecto del biólogo canadiense. Ahora nos vamos hasta Moscú. El frío está generando grietas en los árboles, que las tratan de una forma muy inusual, con arte. Artistas pintan estos árboles en la parte de sus grietas. Vamos a ver lo que hacen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente informe lo responde. Son grupos de 12 personas, más todo el soporte del staff que va apoyando la expedición. Hay empresas que llevan hasta 122 clientes, situación que no es recomendable. ¿Cuánto sale ir hasta allá? Para subir con una expedición nepalesa, el ascenso cuesta 35.000 dólares, mientras el estándar de las expediciones socialmente responsables es de 75.000 dólares. Demora unos 60 días en total, desde fines de marzo hasta comienzos de junio. Sin embargo, la temporada alta es abril y mayo. Las personas que llegan hasta ese lugar tienen que adaptarse a la vida. Estar a 5.500 metros de altura en la base principal demanda un esfuerzo físico que no todos tienen costumbre. La expedición se puede demorar aún más. Atención, ¿se imaginan un yate que valga 500 millones de euros? Lo están construyendo y su construcción precisamente finalizará en 2024. Pueden comprar todavía una parte de este yate. Vamos a verlo. Este lunes se presentaron los planos del mayor superyate ideado de 222 metros de eslora. La construcción se plantea como una ciudad flotante, alejada de Los Curiosos, con 39 apartamentos cuyos precios partirán de los 9.5 millones de euros. La botadura de la embarcación está prevista en 2024. La embarcación fue apodada Somnio y su construcción costará 500 millones de euros. El superyate estará dividido en seis cubiertas con helipuerto, gimnasio, piscina, un club náutico para practicar deportes acuáticos, diferentes restaurantes y una bodega con capacidad para 10.000 botellas de vino. La empresa pretende atraer clientes vendiendo una experiencia de inmersión entre millonarios que convivirán en alta mar y quienes tendrán que acordar en las juntas de vecinos el itinerario que seguirá la embarcación, ya que se trata de domicilios privados, no de un crucero con una ruta predefinida. Otra idea que ponen los diseñadores sobre la mesa es la protección que proporciona a los tripulantes el poseer una casa flotante que puede desplazarse por todo el globo. Seguimos con otros temas. En suma hemos hablado mucho de la realeza británica, pero conoceremos otras coronas. Sí, en este caso vamos a hablar de la princesa de Mónaco que por un cuadro de infección está viviendo lejos de su familia desde el mes de mayo. La princesa Shaglen de Mónaco, que siempre acompañó de la mano a su príncipe en ceremonias, galas y demás compromisos reales, esta vez tuvo a Alberto y sus hijos acudiendo a su reencuentro en Sudáfrica. La prueba es una foto que ella compartió en Instagram, donde aparece en familia incluido su hermano Sean Whitstock, de safari en Jeep. La Royal tuvo que extender su viaje luego de haber contraído una infección de nariz, garganta y oídos que le habría impedido regresar a Mónaco. De allí que en la última edición del Mónaco Fórmula 1 Grand Prix no se la viera presente, como tampoco en otras actividades de palacio, en las que los acompañantes del príncipe fueron solo sus hijos. Sin embargo, recientemente el príncipe decidió viajar junto a los mellizos de seis años, la princesa Gabriela y el príncipe hereditario Jacques, al país que vio crecer a Shaglen y donde ella se encuentra desde hace meses asistiendo en la conservación de rinocerontes. Con su corte de cabello vanguardista, publicó otra foto en familia con su hermano, su esposa Chantel y su hijo Regan, celebrando el cumpleaños 5 de su sobrina Ava. Reconocida por su gran sentido de la estética, Jacques ya había mostrado su nuevo corte de cabello públicamente a fines del 2020. Habrá que ver si la próxima publicación que comparte la princesa en su crónica de Instagram ya es desde Mónaco. Y ahora vamos a hablar, Santi y Diego, que a muchos les cuesta y es encontrar una pareja. En Estados Unidos, una de cada 10 personas necesita recurrir a las redes sociales para encontrarlas. Según encuestas de Peer Research, en 2019, uno de cada 10 estadounidenses habían utilizado alguna vez aplicaciones para conseguir pareja, pero solo el 12% avanzó en la relación hasta llegar al matrimonio. El proceso, sin duda, puede generar un alto costo económico. Antes de la pandemia era bastante caro tener una cita y las estadísticas muestran que la gente gastaba más de 2 mil dólares al año en citas, en ir a restaurantes, ir a conciertos, ir a todo tipo de actividades juntos. Y en la pandemia eso cambió y fue muy bueno para nuestra billetera, porque hicimos todo este tipo de cosas sin poder encontrarnos físicamente. En 2020 se generalizaron los conciertos en línea, las fiestas virtuales, entretenimiento al que antes no habíamos estado expuestos, pues no había la necesidad. Anna Staples, analista de Bankrate.com, nos da consejos para avanzar en la búsqueda sin afectar tanto al bolsillo. A mucha gente le gusta salir y comer juntos o tomar una copa, pero si haces ese tipo de cosas con mucha gente va a salir caro. Así que creo que es bueno tener este arsenal de ideas portátiles para citas o ideas para citas gratis. Puedes hacer un picnic en un parque, no en un restaurante elegante, pero se puede pasar un momento muy romántico juntos. Ideas que no solo cuidan nuestra billetera, sino nuestra salud, pues el virus aún existe. Adicional a esto, es recomendable usar periodos de prueba o cuentas gratis antes de suscribirse o pagar una membresía en los servicios de citas, pues aunque todos brindan la misma clase de servicio, puede que no sean para nuestro perfil. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Seguimos adelante con otros temas. ¿Qué se esconde detrás del Triángulo de las Bermudas? Lo cierto es que es un gran misterio para todos, pero vamos a conocer un poco. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una zona notoria que se encuentra en el Océano Atlántico Norte, entre Florida, Puerto Rico y la Isla de las Bermudas. Si trazas una línea que conecta estos tres puntos, obtienes un gran triángulo. 300 barcos que desaparecieron sin dejar rastro, 75 aviones que simplemente desaparecieron de la nada y más de mil víctimas que nunca llegaron a casa con sus familias. Con cada año que pasa, vemos diferentes teorías que intentan explicar el fenómeno del Triángulo del Diablo. Pero todavía no sabemos con certeza qué es exactamente este lugar. Algunos dicen que está maldito, otros dicen que hay algo paranormal ahí. Y hay quienes creen que tiene algo que ver con los extraterrestres. Sea lo que sea, ni siquiera los científicos entienden completamente la causa de todas las tragedias que se desarrollan en el Triángulo de las Bermudas. Viajamos al espacio antes de irnos. Los rusos se quieren posicionar delante de Estados Unidos con una película espacial. Con esta información los dejamos y nos reencontramos mañana a las 18.30 con Zoom de Noticias por Canal 4. Vivo para vos. Rusia quiere ganar una nueva carrera espacial. Y se prepara para rodar una película de ficción en órbita y sin gravedad antes que Estados Unidos. La actriz Julia Peresild fue la escogida para este proyecto, que se adelantaría a otro de la estrella de Hollywood, Tom Cruise. El film ruso fue anunciado cuatro meses después del estadounidense, que cuenta con la colaboración de la NASA y SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk. Según el director de la Agencia Espacial de Rusia, Roscosmos, Tom Cruise se había comunicado con ellos a principios de 2020 para la filmación. Pero que fuerzas políticas que no identificó presionaron al artista para desistir de una colaboración rusa. Poco se sabe de las producciones. El único punto de referencia es que la NASA pagaba decenas de millones de dólares para tener un sitio a bordo de la nave Soyuz. De la trama del largometraje ruso, la prensa habla de la misión de una doctora enviada a la Estación Espacial Internacional para salvar a un cosmonauta. Peresild entrena fuerte alistándose para estar entre el 5 y el 17 de octubre en la Estación Espacial Internacional. Viajará con el director del film y un cosmonauta. El proyecto se titula Vysov, traducido como el desafío o la llamada. De la cinta estadounidense no se conocen fechas. Para Rusia se trata de avanzar en una de sus áreas favoritas. En el ámbito de los lanzamientos de satélite, vuelos tripulados o misiones científicas, Moscú ha perdido terreno últimamente.